felicidades a quinto sueño por su nuevo material musical grupo de jóvenes de reo y quetzaltenango conforman el grupo musical quinto sueño teniendo un repertorio de música del género rock y nos envían su nuevo material que están promoviendo esta vez han decidido no grabarlo en un disco sabe sino que lo tienen a la venta por medio de una usb en donde incluye el vídeo el tema musical y fotos de los integrantes del grupo sabe usted quinto sueño lo integran johnny garcía en la batería edward gonzález en el bajo guto ochoa es el vocalista y guitarrista y miguel zapeta es el que toca la guitarra según nos lo comparte nuestro amigo guto este ya es un tercer videoclip que lanzan y necesitan que lo apoyemos ya que ellos empiezan con este proyecto y necesitan que todos los guatemaltecos disfrutemos del talento nacional a continuación su música es imposible estar sin ti me mata lo peor que hables sentido es el dolor de no tenerte junto a mí no alcanzas las palabras que describan lo difícil que viví sin verte a ti para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net no 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 no